Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros seguidores en el mundo. Estas son las informaciones para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Titulares de hoy, Último Minuto. ¿Qué tal esto? El jefe de Chechenia se ofreció anexar personalmente al país de Ucrania para Rusia. Rusia baraja una serie de opciones como respuesta a la OTAN en el caso de no conseguir las garantías de seguridad necesarias que amenazan la estabilidad del país. Y si el señor Stoltenberg piensa que los miembros de la OTAN pueden ignorar este principio consolidado en documentos aceptados a niveles más altos, esto significa que él no puede cumplir sus funciones. Estados Unidos advierte con más sanciones a Rusia si invade a Ucrania, según la vicepresidenta Kamala Harris. Estamos directamente con Rusia. Dejamos muy claro que Rusia no debe invadir la soberanía de Ucrania, que estamos defendiendo su integridad territorial. Respondió Harris a una pregunta al tiempo que advirtió que sí habrá una guerra caliente en Europa en las próximas semanas. Rusia responde que no se humillará ante las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Las amenazas se han estado alimentando a nuestro heredador durante las últimas décadas de forma continua. La infraestructura militar de la OTAN se está acercando del todo a nuestras fronteras. Nos han engañado regularmente, comenzando con promesas verbales y terminando con compromisos políticos que fueron plasmados en el acta fundamental entre Rusia y la OTAN. Diplomático dice que la entrada de Rusia a la OTAN es imposible y expone las razones. Esta vez, como dijo el presidente Putin, insistimos en garantías jurídicas obligatorias, comprendiendo que Occidente, si quisiera, puede violar incluso las garantías jurídicas. En fin, estamos abiertos para este trabajo y haremos todo lo posible para que nos entiendan. Reino Unido dice que se retiran las tropas de Ucrania ante una invasión de Rusia en el 2022. Rusia no está fanfarroneando al presentar las propuestas de salvaguardia de seguridad por parte de la OTAN y Estados Unidos y hará todo lo posible para facilitar que Occidente conozca esto, dijo el lunes el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryakov, a la revista Foreign Affairs. Detectados aviones de reconocimiento de Estados Unidos sobre el espacio aéreo del Donbass. Según Avia.pro, docenas de camiones del ejército, múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, camiones cisterna de combustible, tanques y el equipo ruso se mueve hacia la frontera norte de Ucrania. Armada rusa asusta a la flota del Reino Unido al aparecer inesperadamente un submarino nuclear cerca de las costas de Gran Bretaña. Hasta el momento, el objetivo es desconocido y la reacción por parte de la flota del Reino Unido no dio para dar con la ubicación del vehículo. Japón realizó ejercicios militares simulando un ataque de fuerzas extranjeras cerca de las islas que están en disputa. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen con la manito arriba si les gusta este contenido y nos dejen un comentario en la cajita de respuestas. Todo el desarrollo informativo aquí en Noticias de Última Hora. Bienvenidos. Damos paso a toda la información de Último Minuto. Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Esta noticia aparece en el diario Avia.pro, en donde titulan que el jefe de Chechenia se ofrece anexar personalmente Ucrania para Rusia. Ransam Kadyrov dijo que está dispuesto a anexar a Ucrania a Rusia, pero no tiene esos poderes. Según el jefe de Chechenia, si Ucrania no cambia de rumbo, pronto podría convertirse en parte de Rusia, siempre que Ransam Kadyrov reciba instrucciones de resolver este problema. Estoy profundamente convencido de que si el señor Zelensky se refiere al presidente de Ucrania y el equipo se comportan de esta manera, Ucrania debería ser anexada a nuestro país. Los ucranianos son nuestro pueblo. Este es nuestro territorio. Es mi opinión. Soy un soldado de infantería de Rusia. Presidente Putin, si me hubieran instruido, habría resuelto el problema de Ucrania hace mucho tiempo, dijo Ransam Kadyrov. El jefe de Chechenia expresó un claro descontento por el hecho de que Ucrania y los países occidentales amenacen a Rusia. Según Ransam Kadyrov, garantizar la seguridad del país es una tarea prioritaria que debe de abordarse y que no se debe de echar atrás. Hoy en día, la situación de Ucrania es realmente y extremadamente difícil y Occidente hace una contribución significativa a la creación de tensión al dirigir estas advertencias directas de enfrentamientos militares a Rusia, incluso mediante el despliegue de bases e instalaciones militares en los territorios de los países vecinos de Rusia. Por ejemplo, Ucrania, dice el militar. De otro lado, se está denunciando que hay docenas de camiones del ejército, múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, camiones, cisterna de combustible, tanques. El ejército ruso se mueve rápidamente hacia la frontera al norte de Ucrania. El exitoso despliegue de las fuerzas rusas a lo largo de la frontera oriental de Ucrania. Se sabe que grandes fuerzas rusas están desplazándose hacia la frontera norte de Ucrania, según los datos que recopilan a través de Telegram de Haunter's Notes, que se han desplegado un nuevo campamento de las fuerzas armadas de Rusia a solo 35 kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que permitiría dar una respuesta rápida a cualquier amenaza a los ciudadanos en el Donbass. En las imágenes se puede ver la transferencia de equipos militares a la frontera, se desconoce la cantidad exacta, sin embargo, se habla de al menos un centenar de vehículos militares. Los expertos hablan que los equipos de ingeniería, incluidos los puentes e instalaciones de desminado, avanzan en esta dirección, lo que sugiere que es necesario, por ejemplo, en caso de una amenaza de Occidente o la propia Ucrania, las tropas rusas pueden comenzar a ocupar territorio enemigo de 30 a 40 minutos. Siguiendo los sistemas de defensa aérea Buk-M3 y S-350, Vityas, los sistemas de misiles de defensa aérea S-400, se dirigen a la frontera con Ucrania. Esto, a través de un video, lo denuncian y la captura del momento de la transferencia de los complejos S-400 Triumph hacia la frontera con Ucrania, y se habla que son varias columnas, los medios están desplegando esta información, en donde dicen que la dirección es desde SENSINS, y se confirman los fotogramas de videos realizados y las imágenes que se están presentando a través de las redes sociales. El video puede presentarse en donde se ve que realmente se habla de varias columnas con complejos S-400, vehículos de transportes en gran cantidad de misiles guiados antiaéreos para estos. La defensa aérea tiene también un misil de mayor alcance y sistemas de defensa hasta la fecha. Se informa que parte del equipo salió de la carretera de circulación central, se dirigen a la frontera al norte de Ucrania, y sin embargo, no hay comentarios sobre estos hechos y la llegada de estas armas a la región. Los especialistas dicen que relativamente es poco tiempo sobre la disposición de otro campo militar ruso en el área de Klintz, según una serie de suposiciones, puede indicar que los complejos rusos están siguiendo exactamente la dirección del campamento donde se están desarrollando los combates, ubicados a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania y con Bielorrusia. En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó a la OTAN sobre una posterior respuesta militar en caso de que se ignoren las propuestas de garantías de seguridad para Rusia y en el caso de una expansión de la alianza en el este del país. Es decir, el presidente Putin dijo a los medios que su país jamás va a permitir ninguna amenaza por parte de la OTAN y su expansión hacia la frontera rusas. Y esto tiene que ver con que si el gobierno de Joe Biden y la OTAN se niegan a dar las garantías de seguridad, Estados Unidos podría recibir una respuesta militar inesperada y de inmediato. Palabras que fueron entregadas por parte del líder de Rusia. Lo que determina es que Rusia está no considerando una solución diplomática de este conflicto, teniendo en cuenta todas las trabas, todos los peros que le ha puesto la OTAN y su negativa final a las negociaciones. Cito las siguientes palabras del presidente de Rusia refiriéndose a este caso. La respuesta puede ser muy diferente. Depende de las propuestas que me hagan nuestros expertos militares, dijo Vladimir Putin. Putin ha sido muy enfático en que Rusia no quiere generar ningún conflicto con ninguna nación, pero desde Occidente y países aliados a Estados Unidos promueven la retórica de la guerra y el andante conflicto para el 2022, lo más probable será el despliegue de enormes fuerzas en las fronteras de Rusia y los países de la OTAN, incluidas las últimas armas rusas. Pero no se descartan todas las opciones a sus líneas enemigas diciendo que Rusia tiene tanques modernos, armas de misiles tácticos, miles de piezas de artillería, armas hipersónicas e incluso armas de guerra electrónica mucho menos inofensivas. Esto sería suficiente para hacer pesadillas a Occidente hasta que la OTAN quiera llegar a un acuerdo. Es posible que las tropas rusas también se instalen en la vecina Bielorrusia, lo que se convertiría en un problema muy grande para la alianza, señala el especialista militar y experto en geopolítica al diario Avia.pro. Por otro lado, la OTAN está pisando suave los callos con Rusia y ha decidido retroceder un poco en las acusaciones bajando el tono a la avanzada de las tensiones, dando a entender de que se está contemplando una reunión entre la alianza y Rusia en los próximos días. La información que se tiene, y es como ustedes lo saben, Rusia ha venido exhortando a la OTAN para que se sume al diálogo en vez de desestabilizar la región y al parecer la estrategia de Rusia estaría funcionando porque el mismo secretario de la Alianza Atlántica, el noruego Jane Stoltenberg, ha insinuado la necesidad de reunirse con Vladimir Putin, aunque el organismo no lo ha comunicado oficialmente. Sí se habló de este encuentro a través de un funcionario de la OTAN. Lo expresó a través de una agencia de noticias alemana citada, la DPA. En esta entrevista, el funcionario habría confirmado la información de que el secretario de la OTAN, Jane Stoltenberg, convocaría una reunión entre la alianza y Rusia. Es la inminente fecha, pues hasta ahora se ha confirmado que podría darse para el 12 de enero del 2022. Y este mismo encuentro va a coincidir con la reunión de los jefes de los comandos militares de la alianza que se realizará del 12 al 13 de enero del 2022. Es de Akotar, que fue el día 22 de diciembre que el funcionario de la OTAN, Stoltenberg, expresó su deseo de convocar a esta reunión con el presidente de Rusia. Para los expertos, esta petición es algo que sorprende a todos, pues teniendo en cuenta el aumento de las tensiones por parte de la OTAN y la no respuesta a las garantías de seguridad que pide el Kremlin para bajar las tensiones en las fronteras rusas, es de anotar que desde septiembre, las relaciones OTAN y Rusia han estado opacas debido al retiro de Rusia permanente ante esta entidad, lo que se dedujo al fin de la cooperación de Rusia con este bloque militar. Al igual, es lógico también recordar que la OTAN en el mes de octubre decidió retirar ocho funcionarios diplomáticos de Rusia, reduciendo su participación a la mitad sin dar muchas explicaciones. A pesar de que la OTAN sigue la retórica que le dicta el gobierno de Joe Biden, su secretario Stoltenberg ve la necesidad de reunirse con el mandatario ruso, lo cual ha recibido una respuesta recíproca a la solicitud al ser tenida en cuenta, según lo ha expresado el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Gruskov, que confirma el encuentro entre OTAN y Rusia para el 12 de enero, según lo reseña el medio de Noticias TASS. Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova, ha dicho que es importante que la OTAN deje claro las garantías de seguridad para Rusia y que su país sigue firme en la petición de que la OTAN no despliegue armas letales en las fronteras con Rusia para frenar la expansión del eje militar al este y la aparición de sistemas de armas en la región. Esta respuesta de la Cancillería sale luego de que funcionarios de Washington y países aliados dijeron que el tema de la expansión de la OTAN en el este de Europa no se discutirá en las conversaciones de garantía de seguridad. Según Zajarova, los temas de la expansión y el sistema de armas cerca de la frontera rusas son temas claves de Rusia con Estados Unidos y la OTAN en futuras conversaciones. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. El líder de Rusia, Vladimir Putin, dijo el día 26 de diciembre, según el diario Russia, de Rusia, que está listo para conversar con la OTAN y Estados Unidos sobre esta problemática. Comirás a buscar una solución positiva a conseguir las garantías de seguridad para Rusia y aseguró que desde su gobierno se buscará un resultado legalmente vinculante en las propuestas presentadas por el Kremlin a todos los actores vinculados para llegar a conseguir una paz duradera en la región. Pero reiteramos, el mismo presidente de Rusia ha optado por una estrategia del diálogo. También el líder ruso declaró en una rueda de prensa el 23 de diciembre que las futuras acciones de Moscú no dependerán del curso de las negociaciones sobre las garantías de seguridad con Estados Unidos, sino de la incondicionalidad de la seguridad de Rusia, hoy en la perspectiva histórica. Según Putin, en este sentido, la parte rusa ha dejado claro que la mayor expansión de la OTAN hacia el este es inaceptable desde todo punto de vista. De otro lado, la vicepresidenta de Estados Unidos amenazó a Rusia con más sanciones. La información que tiene Hispan TV dice que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, amenaza a Rusia con imponer nuevas sanciones sin precedentes, si Moscú considera invadir a Ucrania. Citamos las siguientes palabras. Hemos dejado muy claro que Rusia no debe invadir la soberanía de Ucrania y que debemos defender la integridad territorial de esta región, manifestó Harris en una entrevista concedida el domingo a la cadena estadounidense CBS News, en la que también advirtió que Estados Unidos y sus aliados están organizando imponer restricciones a Moscú. Conforme a la vicepresidenta estadounidense, no se trata de sanciones específicas en contra de los responsables rusos, pero niega dar más detalles sobre tales embargos. Las declaraciones de Harris se producen luego de que el sábado más de 10.000 soldados rusos retornaron a sus bases permanentes tras un mes de simulacros en la frontera cerca de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larrov, afirmó el lunes que la OTAN representa hoy un proyecto geopolítico que dedica a la adhesión de los territorios que se independizaron tras la disolución del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética. En este contexto, el canciller Larrov hizo hincapié en que Rusia no puede pasar por alto. El hecho de este acercamiento del bloque militar hasta el umbral de su casa. El mismo funcionario señaló que eran negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre garantías de seguridad que se llevarán a cabo tras las celebraciones de Año Nuevo. Según afirmó, Moscú no quiere que se produzca una prolongación del proceso y que sus propuestas se pierdan en una discusión infinita, sino que haya resultado de todos estos esfuerzos diplomáticos. No planteamos. Ningún ultimátum, puntualizó Larrov. Rusia no se humillará y no pedirá que se levante las sanciones, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Larrov, y calificó de vergonzosas las reclamaciones de la Unión Europea, fórmula con respecto a Rusia ante la Organización Mundial del Comercio, por su política de sustitución de importaciones. Nunca hemos pedido a nadie que nos quiten las sanciones. No nos arrastraremos ante nadie, dijo Larrov. En declaraciones al canal de YouTube, solo vio Live, ni siquiera merece la pena discutirlo. Me parece vergonzoso el paso que ha dado la Unión Europea y me dan pena. Los políticos que se atreven a presentar semejantes reclamaciones en la relación con Rusia es indecoroso, señaló Larrov, comentando las reclamaciones de la Unión Europea. De otro lado, la agencia de noticias TASS dice que no hay forma de que Rusia pertenezca nuevamente a la OTAN. No hay forma de que Rusia se une a la OTAN, ya que Occidente no quiere tener rivales comparables en influencia en el escenario global, dijo el lunes el canciller Sergei Larrov al canal Solo Vio Live. Al comentar la pregunta sobre la posibilidad de unirse a la OTAN en ciertas condiciones en pie de igualdad, el máximo diplomático señaló que no asumió la oportunidad para Rusia. No considero que esto sea posible, ya que todo el proceso no gira en torno a la OTAN o a la Unión Europea. Se trata de la falta de voluntad de Occidente de tener competidores en la arena internacional que sean en lo más mínimo comparables en términos de influencia, señaló Larrov. Según el máximo diplomático ruso, tal actitud de Estados Unidos explica su histeria por el ascenso con China, que aceptó las reglas del juego introducidas en la economía global y superó a Occidente en su propio campo. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. De otro lado, mucha atención porque se habla que las tropas británicas están preparadas para la evacuación inmediata de Ucrania. Según el Ministerio de la Defensa británico ha ordenado comenzar los preparativos para la evacuación de emergencia de un grupo de militares británicos del territorio de Ucrania. Se sabe que el ejército británico estacionado en este país estará listo para evacuar dentro de unas horas a partir de la fecha de recepción de dicha orden, al mismo tiempo señala el periódico exprés que la orden se dio en el contexto de una supuesta invasión rusa a Ucrania para el próximo año. Estas son las palabras del Ministerio de la Defensa. El mando del Departamento de la Defensa del Reino Unido ha elaborado planes de contingencia para retirar las tropas británicas de Ucrania en caso de una invasión rusa. El movimiento para dar forma a una estrategia de la salida se produjo después de que el secretario de Defensa Ben Wallace dijera que era muy poco probable que las fuerzas británicas combatan contra las fuerzas rusas en territorio ucraniano, informó el Express. Londres decidió no pelear con Rusia a pesar de las fuertes declaraciones provocativas previamente hechas. La evacuación abierta del ejército británico de Ucrania a través de la web ya la han llamado como una huida por parte del ejército. Obviamente esto sería un impacto significativo para la imagen del ejército de Gran Bretaña. Rusia dice que no está fanfarroneando al presentar las propuestas de salvaguardia de seguridad por parte de la OTAN y Estados Unidos y hará todo lo posible para facilitar que Occidente conozca esto, dijo el lunes el viceministro de Relaciones Exteriores Sergei Ryakov a la revista Foreign Affairs. Cuando decimos alto y claro, exigimos una retirada oficial de la decisión tomada en la cumbre de Bucarés en 2008 en relación con las intenciones de Ucrania y Georgia de unirse en la OTAN. Cuando decimos que se necesita una mayor expansión de la OTAN, prevenido. Cuando decimos que las instalaciones de la OTAN y todo tipo de actividades son provocadoras para Rusia, deben devolver las posiciones que existían en 1997 cuando se firmó el acta funcional OTAN-Rusia. No estamos fanfarroneando. Estas son nuestras verdaderas propuestas y es necesario facilitar la toma de conciencia de Occidente sobre esto y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo, señaló el diplomático de alto rango. Según había Punto Pro, mucha atención porque dos aviones militares estadounidenses fueron avistados sobre el Donbass a la vez. Estados Unidos sigue escalando en el Donbass enviando aviones militares a la región, uno de los cuales estaba sobre el Donbass. Además, se habla de que un avión está destinado principalmente a corregir golpes y el segundo a cierta distancia, obviamente ejerciendo control sobre el probable movimiento de las fuerzas en la región. Los datos de propiedad de la redacción de la agencia de noticias dice que el avión militar estadounidense E-13 hace ajustes al realizar ataques operativos y al mismo tiempo es capaz de reemplazar el puesto de mando aéreo. Voló sobre el segmento de entrepablodar y en el artículo en Petropavlovska. La distancia de la línea del contacto es de unos 110 kilómetros, dice el editor. El vuelo fue largo y el reconocimiento se centró en un sector sumamente concentrado, lo que implica una preparación para las hostilidades o indicaría ataques que se vienen planificando. El segundo avión recopila información de inteligencia adicional. Además, cabe destacar el hecho, según había punto pro, de que aviones operaban en las direcciones desde lo que son probables ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que a su vez no excluye una escalada brusca en toda la región. En las últimas horas se ha conocido que se ha llevado a cabo un simulacro de dos días por parte del ejército de Japón que involucró a las fuerzas de autodefensa, guardia costera y policía bajo el supuesto de fuerzas extranjeras que habían ocupado las islas Sensaku, situadas en el mar de China Oriental y disputadas entre Tokio y Pekín. Se ha dado a conocer este lunes a través de la agencia japonesa Kyodo con referencia a fuentes gubernamentales. Los ejercicios participaron 400 efectivos realizados en el mes de noviembre en la península deshabitada de Sutara, en el archipiélago de Las Goto, cuyo aspecto terrestre se parece al de Uotsuri, una de las islas que están en disputa. Las maniobras se iniciaron el 20 de noviembre y tuvieron como objetivo mejorar la respuesta de Japón a situaciones de emergencia en las áreas insulares del país, así como potenciar la cooperación entre las distintas fuerzas del país y un eventual ataque militar de acuerdo a las fuentes que puntualizaron que el enemigo potencial no representaba ningún país o ninguna nación. Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora porque la Armada Rusa asustó a la Armada Británica en las últimas horas. El submarino aún no ha sido encontrado. El texto dice lo siguiente. La aparición cerca de las costas de Gran Bretaña de un grupo de buques de guerras rusos que llegaron a Severo Morse en los primeros días del próximo año provocó el pánico en Londres. El seguimiento de buques de guerras rusos no es un problema para la Armada Británica, sin embargo, según el ejército británico, un submarino ruso nuclear de tipo desconocido también está incluido en el grupo de batalla. Aún no ha sido posible identificar la actual posición. Por el momento, se sabe que la fragata británica, el HMS Westminster, ya ha comenzado a rastrear buques de guerras rusos, pero a pesar de que el buque de guerra británico tiene equipo especial para rastrear submarinos a bordo, el submarino ruso aún no ha sido encontrado. Por supuesto, el pánico en Londres comenzó a intensificarse significativamente ya que la falta de capacidad para controlar el movimiento de los submarinos nucleares rusos que pronto comenzarán a armarse con misiles de crucero Zircon, indica la total indefensión de la flota británica. En el contexto de esta situación, la flota británica fue llevada a un alto grado de alerta, aunque es apresurado a hablar del tránsito de buques de guerra rusos y un submarino por las aguas del Mar del Norte, según reseña el especialista para el diario Avia.pro. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos, seguidores de nuestro canal, los invitamos hoy son nuevos a darle like al video para que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Es importantísimo que usted nos aporte su comentario con respecto al contenido. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias. 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 Lucas. La plataforma para la discusión del proyecto de acuerdo entre Rusia y los países de la OTAN. El presidente recientemente habló con el señor104 y el presidente de Macron. Ellos también están interesados en el tema y nuestro presidente confirmó que también vamos a plantear las cuestiones de seguridad en la plataforma de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.